Nos venimos aquí a Canarias pero nos vamos a ir 60 años atrás en el tiempo a ver si le suena esta canción. Bueno pues estamos a punto de cumplir esas 6 décadas de la visita que hicieron 3 de los integrantes de este grupo que suena, de los Beatles, todo menos John Lennon a la isla de Tenerife en la primavera de 1963. Estuvieron como vemos en estas fotos en el puerto de la cruz acompañados por su amiga y fotógrafa y la están viendo también que es la ideóloga de la imagen que lanzó la fama a los Beatles. Ella es Astrid Kirchner y aunque nos encantaría decir que cuando apenas eran conocidos en el Cabin Club de Liverpool y en pocos lugares más, tocaron alguno de sus temas aquí en un local canario, pues no, no tocaron y corre una leyenda que dice que ellos querían pero que ninguna sala les acogió. Vamos a profundizar más sobre esas leyendas y sobre esa historia que sitúa a los Beatles en 1963, hace 60 años aquí en Canarias. Magui Crucel es profesor y director del Centro de Investigación Film Historia de la Universidad de Barcelona y ha escrito libros, por ejemplo, de Beatles, una filmografía musical que viene en los Beatles, cuatro chicos de Liverpool en la España franquista. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días Antonio. Bueno, eran muy jóvenes, eran todavía desconocidos para el gran público, así que tenían cierta fama ya en Liverpool, en esa calle en donde estaba el Cabin Club, allí tocaban habitualmente, pero bueno, lo cierto es que vinieron aquí a Canarias y dejaron algunas anécdotas interesantes, ¿verdad? Correcto, tienes toda la razón de hecho, se puede decir que fue en sus últimas vacaciones tranquilas. El 11 de abril de 1963 habían lanzado su tercer single, el For Me Too Yo, y realizaron una serie de actuaciones en Inglaterra y durante unas dos semanas que tenían de vacaciones decidieron cada grupo hacer, en este caso, desconectar y fueron, vuelvo a repetir, las últimas que lo hicieron. John Lennon, junto con su manager, Barajan Estén, fue a otro lugar, a Toad Ramolinos, para hacerse también a Sitges y Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr decidieron ir a vuestras islas. La historia es porque, tal como dijo en su día John Lennon, él nació en Liverpool, pero musicalmente se hizo en Hamburgo. En Hamburgo conocieron a una serie de personas, como por ejemplo Astrid, una fotógrafa posteriormente fue de renombre y gracias a ella tenemos las fotografías que se conservan, y también a su novio, Klaus Wormann, que era un músico. Dio la casualidad que el padre de Klaus Wormann tenía cerca del puerto de la Cruz una casa que, en este caso, aún no estaba del todo acabada y se la brindó a los Beatles. Y esto coincidió con estas mini vacaciones que tuvieron Paul, George y Ringo. Pues queríamos recordar este momento con usted, Maggi Cruzel. Muchas gracias por habernos atendido. Durante las próximas semanas se cumplirá ese aniversario, seguramente habrá tiempo de volver a hablar sobre este asunto. Y una única duda, ¿es eso verdad que iban a actuar o podían haber actuado en el portal de Cruz y no llegaron a hacerlo? ¿Se negaron algunas de las salas? Eso parece que realmente estudió el tema. Es Nicolás González Lemus, al fin espeño, al cual tengo el placer de conocerlo, que ha publicado varios libros y él investigó y llegó a la conclusión que el propietario de lo que entonces era un recinto de ocio, Lido Santelmo, que hoy en día sería el lago Martíanez, el propietario, David Gilbert, se negó a que los Paul, George y Ringo actuaran porque consideraba que el tipo de música no era de acuerdo con lo que es el local. Estoy seguro que al cabo del tiempo se arrepentiría. También hemos de pensar que los Beatles, tal como has dicho tú, no eran conocidos. De hecho, al principio, ellos podían disfrutar de estas vacaciones porque no tenían ni fans, ni flashes, ni prensa que les persiguiera, pero sí que llegó un momento que dijeron, ostras, pues vamos a hacer lo que nosotros sabemos en nuestra profesión, que es tocar. Y se brindaron a lo que sería al señor Gilbert, a lo cual vuelvo a repetir que posteriormente, cuando no supo quiénes eran, se tuvo que estirar de los pelos como mínimo. Decir ahora que cómo se le ocurrió no dejar tocar a los Beatles es un poco ventajista porque, claro, ahora conocemos la historia, pero en aquel momento no. Señor Crucells, muchas gracias. A vosotros. A vosotros.